Pero no sé si vais a estar ahí para verme Es que es verdad, yo voy a Japón Es que tú lo dices mucho, ¿eh? No me jodas que te vas a Japón Me encanta, es tu coletilla de los vídeos, ¿eh? ¿Qué vídeos? ¿Solo de los de Japón? No, yo creo que con Naruto también Podemos hacer un pulso y se ve en primer plano, ¿eh? Sí, sí, aquí, aquí pulso en directo, ¿eh? ¿Otra vez? ¿Lo quieres? Contigo me ganas, tío, me revientas Vea, pulso ¿Contigo? No, 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 yo estoy con la mano reventada, ¿eh? Te aporto la mano débil de los polos Yo también, tú puedes, MegaMax Que haces muchas pajas Que hicimos... Pero, perdón Sí, sí, sí Perdón, perdón Perdón Líder de los... Que no se cague un peo, ¿eh? Llevamos pajas a nadie Como se cague un peo, nos mata, ¿eh? Se cagan los pescos, que es increíble Cuando como hamburguesas, me voy por... Bueno, hamburguesas, lo que sea Voy a convertir el coche Biblia en una cámara de gas ¡Oooool! Vale, chicos Primero, la mineta 50% de rubia gallega madurada 90 días 50% buey gallego madurado 140 días Esto de carne Y luego lleva... Joder, cómo huele, tío Tebolla caramelizada a lo puerto Y cheddar Punto Nada más Madre mía... ¿Un cuchillito va a partir, porfa? ¿Es solo carne? Es un vegano aquí muere, ¿eh? Le explota el cuerpo, tío Muchas gracias, tío Vaya cuchillo, ¿eh? Sí, va a ver... Hostia, vaya bistec, tío Vaya cuchillo, tío Cortala Vaya hamburguesos, tío Esto es literalmente la escena de la última cena Antes de que Megamase vaya a Japón Ya ves, tío Tiene que ponerse unas hamburguesas Ya ves Top Eh, tío, muy bueno, ¿eh? Nada, lo vais a ver Qué grande, brother La vais a gozar Yo estoy flipando yo, ¿eh? Madre mía El punto es si la vaca aún está hablando Si aún habla, está genial Esta mitad es la grande, ¿eh? Joder, puta Ratón ¿Solo estos dedos, bro, de grasa? ¿Qué es esto, tío? Esto no es una hamburguesa Esto es chupar a Jesucristo, tío Esto es increíble Hostia, tío Escúchame la carne, tío Esto es como chupar Ule, brother, ¿te he visto, eh? Está increíble esto, ¿eh? Y hay pedorros, tío Esto es una hostia, ¿eh? Y el pan y todo Es que te juro Cuando vengo con mucha hambre Habiendo entrenado como hoy Te juro Mientras me llevo la boca Me tiembla un poco la mano Sí, ¿verdad? Soy el rincón de Mario desayunando, bro Quiero que sepáis una cosa Se tira unos peos perdaños Son bombas nucleares, chat Es alucinante Vaya peos se caga el guarro Bueno, a ver, Manuel Cuéntanos Cuéntanos ¿Por qué te vas a Japón? ¿Qué? ¿Por qué te vas a Japón? No, mira, no, mira No sé si esto lo puedes contar Pero lo que te pregunte ya Qué buena, tío Ahora luego vamos a ir con esa maldad Yo lamento de decirte Pero no me parece justo Que tú te comas media Y nosotros... Eso es verdad No me parece justo No Eso no os parece justo ahora A ver, espera Espera, espera Todas las personas con las que han comido Y se han comido un huerto Han acabado diciendo Por favor, sácame de aquí En plan, no puedo más Ya, pero es como ir con la puntita Todo el rato A ver Si queréis Si queréis, luego De la que más os haya gustado Una entera Os pedís una No vais a poder Pero igual Si, si, en serio Si él se come media de caza Pero lo paga él Mi puta madre Claro, claro Yo pago Yo pago la mitad Y vosotros un cuarto de la cuenta No, no, yo cero Ah, cero Vale Joder, yo me dejo a Japón Claro, tú ya te vas de España Por la puerta grande Por la puerta grande Eso es Vale, sin pagar nada Vale, a ver Cuéntanos ¿Por qué te vas? Ah, ¿por qué me voy? Por un no hay huevos Únicamente Lo dijo Luffy Sí No hay huevos Pero al principio tenías tus reticencias Yo cuando quedé contigo en Madrid No te había muy animado ¿De qué? De irme Sí A Japón A ver, yo quería Me dilusionaba la idea, pero Yo quería irme a Rollo a Japón De viaje rollo un mes O algo así Y estaba con Luffy un mes Pero me acuerdo un día Una conversación Porque lo llamé yo por el WhatsApp Con la videollamada Y estuvimos hablando y tal Y me dijo Calvolo, no hay huevos Y estábamos hablando en referencia De ir más tiempo Y le dije Pues que yo no me he podido ir más tiempo Que estoy en el club Tal, que no sé qué Y me dice Manolo, ¿qué coño haces en Madrid? Y me quedo callado Y me quedo No sé No sé qué hago aquí Y me dijo Pues vente a Japón Y yo Pero que no es tan fácil Que tengo un contrato Que tengo que hacer cosas Tengo que hacer mis directos Tengo que hacer Claro, yo no tenía Ni la mochila IRL Ni había comprado nada Ni sabía cómo se hacía eso Ni nada A mí todo ese tema Me agobiaba Porque es mucho más complejo Y complicado De lo que parece A ver Hacer stream con el móvil Es fácil Y si te lo monta un tío No sale todavía Pero hacerte una mochila Comprando todo Instalarlo Es muy coñazo De hecho estuve hablándolo con Kidi Y me dijo Que Laura estaba vendiendo Mochilas montadas Con todo Y que incluía incluso Una hora De masterclass De cómo utilizarla Si es muy Es Y está haciendo mochilas Y está haciendo mochilas Y vendiéndolas Te vas a Japón Por un no hay huevos Si No, no te creo Y por qué quieres Vale Tú que me conoces mucho Que somos mejores amigos ¿Por qué quieres que me voy a Japón? Por los Los cochos mochis Si, si Claro, ¿por qué? Venga A ver, hay cosas que se puede decir en directo Si, yo lo digo Si puede Los chochos mochis, brother Con así Así son los chochos mochis Los chochos mochis Tío ¿Qué se supone Que significa eso, tío? ¿Tú sabes lo que es un coño burger? Ule, ule No, pero me gustaría Pues un coño burger es Pues Un coño así Que eso me sale Que guarro Ya sé lo que quieres decir Con lo de los chochos mochis Ule, ule Eres un guarro Eres un guarro Claro, tío Que guarro Tío Perdón, perdón ¿Cómo ha sido eso, tío? Que, tío La palencia que por atrás Sobre salen Todo para decir Que llevo unos valencianos No, no, no No, no No, no Ha sido Esto sobresale el pico Y le he dado así Ya no hago nada Ya, ya lo he quedado, tío Yo pienso Que él se va Número uno Para llegar No, cabrón Acabo de tocar un poquito así Vaya troncho que tiene Sí, sí, tienes armas nucleares No es Pep Por lo duro Me cago en jesús ¿Qué es esto, eh? ¿Qué es esto, eh? Este tío es satanás, eh? A ver Me pega un puñetazo y me mata, eh Se va a Japón Número uno No, pero si cuando te amenazas con pegar Te dices que me matas tú a mí Para que cogerías un bate, ¿no? Yo te cojo un bate y te reventa la boca Es que entonces no vale, bro No, ¿por qué no vale? Es un arma, tío Tus armas No, no, tú no vas a un arma grande ¡Uy! ¡Uy! Segunda ronda La misma carne de antes, ¿vale? Sí Olla roja marinada Queso gouda Queso cheddar ahumado Bacon bites Y la barbacoa que le acabo de hacer Hace cinco minutos ¿Tú qué no te le das a esta? Esta nunca O sea, no la tenemos en la carta Pero es la burger Que normalmente me hago yo en casa Cuando no hacemos una burger Me hago algo así ¿Tú ya haces algo así de bueno? ¿En tu casa? Bueno, más o menos Sin parrilla Eso, lo mismo Pero sin sabor a parrilla Hostia Es tener un restaurante Hostia, aquí hago rindas ¿Tú, hermanos? Yo vengo aquí Hago el robo, ¿sabes? Hago el robo del siglo millón Hostia, tío Nada, sois unos privilegios Por estar aquí, ¿eh? Sí, sí ¡Ole! ¡Ule! Que gorras tan guapas Del camión que tienes No te cabe todo el cabolo, ¿eh? No, no, tengo una cabeza increíble ¿Te tiene un cabolo? Madre mía Hostia, pero tengo un cabezón, tío Me la tengo que abrir prácticamente hasta el último punto Yo también tengo un cabolo, tío De verdad, tío Mira, hey, 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 ¿ahora qué? Tengo un pelo aquí en medio Hostia, hostia Cuando la probéis Quiero que se acercice cámara ¿Está guapo, tío? De hincha americano, tío Si parece literalmente Tu primo, tu primo Johnson Cuando va, te acompaña al béisbol, tío Vaya puto animal, tío Es un muerto de hambre, tío ¿Qué pasa, tío? Esto es increíble Está el crujendito, ¿eh? Vamos a ver un torrendoso Hostia, bueno está esto, ¿eh? Está bueno, ¿eh? Sí, sí, me ha gustado, ¿eh? Hostia, la barbacoa es una locura Uuuh, 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 uuuh Mira lo que quiero en Japón, ¿eh? Aquí no es eso, ¿eh? Si ves una hamburguesa así, me llamas Vale, no creo No creo ¿Cuál has gustado más? Es complicado, ¿eh? Es muy complicado No sé, no sé, la primera Solo carne A chuparla Sí, sí Yo nunca he pedido Más de esas cosas a la barbacoa Pero si te pides, por ejemplo, el McDonald's Te tapa todo el sabor Exacto Y aquí se acompaña perfecto Muy bien, tío Cuando está bien hecha Es una armonía perfecta, tío Hemos de dedicar estas gorritas guapas Una hamburguesa La última también La última no la he pedido Estos mercan, ¿esto sale a la venta, las gorras? ¿Eh? ¿Es mercan? ¿Sale a la venta, las gorras? Próximamente Sí Esas están ya publicadas Hostia Perfecto Una pone en el seta Para que se vea lo pego Hemos hecho para el trap también Como vamos a ver por ahí Sí Sí, sí, no están tantísimas Muy chulas Las gorras están increíbles A ver, se va a usar Y lo que queda por debajo Tío, sabe La hamburguesa sabe, tío No sé si nos pasa Lo sabe como el típico jamón que cortas Que es tan bueno Que en la boca Como que pica un poco Sí, sí, sí Eso, tío Eso es la maduración Sí, sí, es Pero hay diferentes maduraciones Porque hay otras Sin decir nombres Que no sabe así Ya, sí No sabe así, tío Con esta hicieron la inversión Notorious playing Para el campeonato Que les ganó la hamburguesa Que les hicieron con ¿Ganaron? Sí A Humble además Que fue el otro lado Que fuisteis Y yo estuve de jurado Me recuerda mucho A las de allí ¿Se puede saber cuál votaste? ¿Se sabe? Sí O sea, a mí Esa hamburguesa Me gustó más La de suerte Porque también es verdad Que Humble Se la jugó un poquito más Hizo una hamburguesa Un poco diferente Y en esa variación Ellos apostaron Por una cosa más clásica Y a mí Esa hamburguesa La que hicieron aquí Fue brutal Ya, ya ¿Qué? ¿Qué? Pues hoy La reina de la casa Esta es la que yo quiero Yo quiero esta a la mitad Hoy con el pepinillo encurtido casero Con un toquecito de chile ahumado Que le ha hecho mi padre Joder Esa es la que me pido Que no puedo hablar ¿Sí? Pero tú las proba ya No, no, no Joder, ya, ya que no puedo hablar Cuando le dé a la carta Yo la que me habré pedido Esa ya está Sí Venga, hasta luego Manuel me da su media hamburguesa ¿Qué quieres? La foto Ah, vale No sé Yo sí Completamente autista No sé Nada de loco de mi bola Si tienes 100 neuronas Te están funcionando 22 ahora Puchima que te jodas Eres un súper fatal, tío Hola, tío Encima se coge la grande, tío No, eres un gilipollas Perdaño, de verdad Perdaño Perdaño, eres una mierda, eh Perdaño, eres un mierda, tío Mira, y tenéis un perzo ahí extra de carne Y se come la mitad Eres un gilipollas, tío Lo vas a pagar tú, eh Claro, coño Es coña, pero no Es coña, pero no Yo te lo digo ya Con confiadas Es coña, pero no Es increíble Es increíble más Como es con el dinero Cuando cobra 10.000 euros De Twitch al mes ¿Qué dices, 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 dices Y ahora, ahora, no, cabrón Yo no tengo paz, literalmente Eres un gilipollas, tío Me lo has reventado, tío Eres un gilipollas, tío Es increíble el toque dulce ¿El toque dulce? No sé, tío, déjalo Que está hablando de sus cosas, tío ¿Por qué? ¿El toque dulce? Yo es que aprecio que tú eres un patifes Tú eres un flipado, tío Muy bien De lujo Muchas gracias, eh Oye, muy majo, de verdad Muy majo, tío Estamos, estamos gozando Límpiate la mesa con esto Que se lo voy a ver Vamos, mi pack Mira qué puto gozo ¿Crees que ni lo queda capaz de subirse en la velada? No Tú lo conoces, ¿no? Es alto, eh No, él no se pegaría, yo creo que no Ni de rey de lucha Sí, yo creo que sí O sea, ni de nivel logístico Tiene los pasos muy medidos O como yo puede ser Como yo puede ser Es que iba a pollaco cuando En la fiesta, no me acuerdo Creo que era que vos sois Una cosa, sois increíbles Sois las únicas personas con las que grabo Y siento que no tengo el control de la grabación O sea, con el resto de gente Yo puedo más o menos pautar el esto Pero con vosotros llega un momento Que me siento como un pez que has tirado en el mar Nada, es en plan Un pez de acuario lo has tirado en el mar Y digo, bueno, pues me dejo arrastrar Una McDonald's y yo se pilló una Big Mac Una Max ¡Ay, boah! ¡Ay, boah! Bueno, ahora es que... Que casino más bonita, eh Es el nuevo pacallito Todavía no lo hemos sacado Pero ya tenemos ahí ¡Qué bonito! ¡Qué espectacular, eh! Espectacular, eh Espectacular, eh ¿De hacer fotos solo al pacallito? Mira, gente, qué barbaridad ¡Uuuh! ¿Qué es lo que hay adentro, eh? Madre de Dios La versión de la Big Mac Hecha por Soul Pues son ingredientes de calidad ¿Es la mejor como la Big Mac? Que por cierto Se han abierto un canal de YouTube Se han abierto un canal de YouTube Mira, Raúl os dejará por aquí El... Cómo se llama el canal y demás Donde, pues, van a McDonald's Y pillan la hamburguesa Y la recrean Ellos aquí Así que, en primicia Les he dicho Si la podemos hacer El típico meme de versión Amazon, versión, Aliexpress Claro, como... Pues esta es la versión Pero vamos a recolocar eso Un poquito Que se ha movido Que conste Que todo el mundo cree Que es cheddar lo que lleva Pero en la página web de McDonald's Lo comprobamos Que pone Gouda ¿Gouda? Sí, es Gouda Hostia Como yo lo veo amarillo Tú que sabes Sí El Gouda es amarillo, ¿no? El Gouda es de ese color En teoría, hasta donde yo sé Porque mi cheddar Es el mismo color que su Gouda Entonces Le hemos puesto el nuestro Yo espero que haya un mole más que la rica Un cuchillito de... Un cuchillito de... Un cuchillito de... Hombre, a ver Solo por ver a simple vista Ya va a estar más buena, hombre Obviamente Vaya tronchaco de cuchillito O sea, por supuesto Esta está más buena Fijo Pero el Big Mac, ojo, ¿eh? Es lo que decimos ¿Quién no suele ir a cines a un... Claro, tío 4,65 Tiene la culpa 4,65 No jodas Tengo cines Muy bien O sea, no lo menospreciamos No, no, no Es saludación incluso, ¿no? Venga, tío Es como el salvamestros ¿Quién? 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 Claro, claro Corran fotos de mierda, ¿eh? Pesado con mi móvil encima, ¿eh? ¡No! ¡Oye! ¡Ey! Manuel, pásame las fotos ¡Uuuh! Ule, 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 ule ¡No, apriete, no, apriete! ¿Qué haces, tío? ¡No, pinta, que no era, Laura! ¡Cortarla, brother! ¿Pero no has visto que lo has chafao? ¡Ule, brother! Tío, lo has hecho fatal, tío ¡Ule, ule, va, tómalo! ¡Macho, tío! ¿Cómo lo puedes hacer tan mal, tío? Toma tú, tío, que escucha, me caete, tío No puede llevar el ciclo, es increíble La rota pa' ti, tío Te voy a preguntar El chico este El Alex Fincher 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 Zinner 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 Este Vale, tú has dicho que es Instagramer de moda Vale A ver, ¿cómo me explico? Vale Instagramer de moda Para ser, ser, como Instagramer de moda top Ya generas ingresos con ese contenido que haces Pero, pero claro, ese contenido que haces lo compras Para hacer vídeos de moda Pero, claro, ¿cómo empiezas? Porque si no ganas dinero No me puedes ¿Cómo empiezas a hacer moda? Invirtiendo, invirtiendo ¡Ule, pero esto es una liada, eh! No hay gente que para hacer haul sin enseñar mucha ropa Se que la pillan, la enseñan y luego la devuelven ¡Uuuh, qué hijos de puta! Esto es más... De moda mis cojones, pero gracias ¿A que no hacen moda? Entonces más timado, más tima, más tima, más timañado Pero, pero, lifestyle, yo qué sé ¿Qué es esto? Yo qué hago al margen de comer Brother Las gilipollas, no sé Ya sé, pues eso ¿Qué cuesta un influencer? Es más Big Mac que el Big Mac, tío Ah, es brutal Es brutal Esto está de leyenda, eh Es más Big Mac que el Big Mac de verdad, eh Sí Iba a decir justo eso Lo pareció Lo he dicho yo antes Claro Entonces sientes que cuando estás con nosotros No tienes el control de la cabra No, es increíble Los cojones, tío Solo te pasan con vosotros No puedes moderar, sí, sí, sí Tengo muy poderoso Está guay Dos tres bonos del soul ¡Chau! ¡Es mi puto canal! ¡Cállame la puta boca! Estoy quedándome con un par de niños pequeños ¡Joder! No, no, no sé un poco mal Con dos morigas La anterior es espectacular La primera La Notorious es la paja de esta casa La primera Y si tuvierais que quedarnos con una segunda Las otras tres ¿Cuál? Bueno, la anterior es muy buena Esta sería mi hamburguesa de diario Por así Sí De venir un martes por la noche Para llevarme algo con esa paja Hacer un top de... Porque, a ver, la Notorious para mí es La polla por encima Pero luego Digo, va, si me tuviera que quedar con una segunda ¿Cuál elegiría? Pues depende del día Depende del día No sé Ahora es cuando viene la que sí Es que es la polla ¿Ahora? Pues llegado, que podría ser la segunda La barbacueta Pum, le pongo, no sé qué Sí, pero la barbacueta De la semana queda más tarde Ah, cuidado ¿Te imaginas que te quedas a vivir para siempre? ¡Tú daño, brother, en Japón! Yo quiero ir a Japón, tío Quiero ir Mayonesa de guindilla Ya vuelto, brother Luego crujientes Espera, espera Dos quesos de joda y el cheddar Y los pedazos de donuts que... ¡Qué locura, tío! Por favor, chicos, esta la parto yo Vale Por favor Bueno, aquí la tenéis La hamburguesa de donut Increíblemente épica El pepinillo por la ojo Tío ¡No, no, no! ¡Maldita de Dios! A ver, una pregunta Una preguntante tuyo ¿Qué coño es esto, tío? Esto es una maravilla Y ahora lo vas a ver ¿El donut, no? Sí No, no Ah, vale Esto es una hamburguesa Una hamburguesa Ah, vale, vale Me he rayado, tío Vale, vale Claro, tío Me estaba rayando, tío Sí, tío Profesional Oelda, ese es el tuyo ¿La mitad la has dado? Muy claro Anda y que se joda, tío De esta podríais hacer otra, eh Es que... Sí, puede ser Gracias Píllalo Qué hijo de puta No es una movida, sí Sí, sí Tiene el donutito A ver, acercáos a la camarita Uy, mi brother Pero esto es una locura, tío Hola, hola, hola Hola, hola, hola Es una montaña rusa, tío Es la mejor hamburguesa Que me he comido en mi vida Esta Está molado Está muy buena Es que no tiene sentido O sea, es que literalmente No tiene sentido Absoluta locura Es para comerte una Cada X tiempo Yo me comería tres, tío Al día ¿Sí? No No, primero no Esto luego Hasta que podáis volver Escucha, está para la foto ¿No está como un poco más bonita? Bueno, esta última parte Por si veis algún tipo de cambio de calidad Aunque sea mínimo Y no me es que echar de al lado Es porque estábamos Transmitiendo en directo en Twitch Y luego la íbamos a subir a YouTube Pero bueno, habéis de unos problemas de conexión Así que esta parte La grabamos formalmente De todas formas En la parte que nos hemos quedado Nos habíamos quedado por esta La hamburguesa Que ya era la joyita de la corona La última a probar Ya que es un poco Un postrecillo ¿No? Así que ¿Un postrecillo? Sí, ¿no? El prepostre Con el salado y el dulce del donut Pues era esto lo que iba a quedar Para el final Hemos pedido otra Porque me estaba gustando Me estaba gustando además mucho La descripción que estaba haciendo Y la joder Estamos diciendo que Ya de por sí El donut es El mejor que te vas a probar Sí Y cuando lo muerdes Primero la textura es Del donut Tiene el crujiente del donut Luego el glaseado Que está No, no, la vas a reventar Que no, no La vas a reventar La vas a reventar La vas a reventar Ha sido furia Ha sido furia, tío Que no, está bien No está bien, tío ¿Tú lo hubieras partido mejor? Sí ¿Sí? Pues eso Tiene el glaseado Y luego Tiene la maduración de la carne Que se te queda Arriba del paladar Luego la mayonesa Con el chile Que se te queda La lema Luego al cargarlo Todo es como Como morder algo Por placer Además no ha convencido Dice que le resulta raro A ver A ver Lo que tope decir Es que Pero es que si veis Las comidas que se hacen Megamax en su casa O sea Que asco, tío Pero como que asco, tío A la gente que no le gusta Esta combinación Solo es que comen en casa Como niños pequeños Su comida favorita Son filete empanado Y patatas fritas Tú eres tonto, tío Tú eres tonto, tío Yo me he agarrado Con cosas tal que flipas, tío Está increíble, ¿vale? Pero tío Que me habéis dejado, tío ¿Qué es esta mierda, tío? Qué buena, tío Pero tú no lo quieres O sea Fuera de mí No, que te den por culo No, malo Que no está un poco Esto es una Esto es una Esto es una No, 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 no Eso es 10 veces más grande ¿Para la buca esta? No, no, me jodas No, no, no No quiero ¿Me como esto? No pasa nada No tengo hambre ¿En serio? No, no, ya me voy a hacer el video No me voy a dejar por culo Que no me da algo Eso te lo ha cortado bien, ¿eh? Eso te lo ha cortado muy bien Me lo quedo yo Dejar a tomarme los huevos Me lo quedo yo No, tú no te lo quedas ni de coña Cómetelo Que no, que no Es cuestión de que no me lo voy a comer Cómetelo ¿Por qué? Tomesos los huevos, tío Cómetelo Chúpalo Hijo de puta Te has comido 18 bolsas tus sueños 18, tío Eres un puto macaco gorila Comiendo cosas, tío No tiene poco tu puto estómago, tío Has comido objetivamente el doble que nosotros El doble que nosotros Y yo estoy lleno Y yo Pero es que tiene que ver eso con ser un puto gorila enfermizo, tío Ves comido en el plato y te comes el plato, perdaño Luego calla peo se caga el tío, el moro No, no me lo puedes contar porque te has sacado Porque me salgo el huevo No sé qué pasa Que siempre que yo grabo un vídeo Intento entrevistar a otra persona Que cuente un poco Y no me lo acabo contando nunca, tío Porque eres un mono comiendo, tío Llega el tío No, porque la El caramelizado, no sé qué Y tú Y empiezas a comer como un mono Hostia, mira, 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 qué buena Mira, qué buena Ule, 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 ule Y al final ninguna pregunta Pero es que buena está, tío Te he sacado el tema dos veces Bueno, pero vamos a hablar Y tú Mira la hamburguesa esta Hostia, pedorros, tío Para que puedas hacer una entrevista en condiciones Tienen que atar las manos A la silla, no A la pared Dentro de la pared Dentro del hormigón Le hemos quedado Le hemos quedado Y cuando le acercas la hamburguesa Se hace Y nosotros No, así no La lengua adentro La lengua adentro, tío Deja de intentar hacerlo sexy, tío El 100% de los vídeos De bocaos que ha hecho En sus putos vídeos Saca la lengua como un loco Con el limón ese de mierda que tiene Y lo puede achupar como un... A mí es una experiencia extra sensorial Escúchame Las pavas Yo creo que las pavas se imaginan ahí Con las patas así Y tú así Sí, perlaños Te voy a ser sincero Cuando te comes algo en un vídeo Me parece que te estás comiendo un coño Sí Sí, sí Literalmente Me imagino las tías que están cachotísimas A mí me da rabia porque yo una vez se lo pregunto honestamente ¿Lo haces por ser así? Me dijo que no Pero la polla Es que conforme el tiempo Lo ha ido haciendo peor Sí Lo ha hecho más Lo ha hecho más Lo ha hecho más Lo ha hecho más Es un guarro, tío Es un guarro Escúchame Me voy a vivir a Japón Un año ¿Vale? Con una mochila Hacer directo por la calle Y este vídeo en verdad era Una entrevista Enfocada A Mi viaje Y solo hemos comido como putos monos Fin del vídeo Muy rico en Soul Coffee Bar ¿Vas? Vídeo 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 Soul Coffee Bar Ya está Ya está No, no, no Y vamos a cerrar el vídeo por aquí Pero Finalmente Una hamburguesa Lo que ha dicho Manuel De Ale Aquí se ha acabado el vídeo No Porque No Porque Su canal Él no tiene la razón Punto No, no Pero Ahora Como protesta No va a salir en el vídeo Y no se va a comer esta hamburguesa No va a salir No se va a comer esta hamburguesa No se va a comer Solo para ti Para mí Eres un Tronzo De mierda Ah, no te enfades Bueno, hacemos un pulso El que da el pulso Se come media hamburguesa Eh, iba a acabar aquí el vídeo Porque Mike se ha enfadado Y... Pero van a sacar una hamburguesa ¿Cuántas tetas tienes, eh? Vamos a hablar Sí, son ¿Tienes unas tetas? De hecho Mira qué tetas tienes ¿Qué tetas, tío? La... 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 Sí, no podemos... ¿Pon lo duro? Hostia, hostia Vaya tetas Hostia, tío Vaya tetas, tío He tocado culos así, eh ¿Cuántas lleváis? Seis No hemos quedado No lo sé No, cuente No, cuente Claro No sé Vamos a hacer... Vamos a hacer la... La piratura Honestamente No puedo Vale, por mitad Vale Muchas gracias, tío De verdad, Miguel No me ca... Me voy a morir ¿Un bocadito? ¿Pero un bocado? Las pruebas Yo no soy un... No puedo más, eh Es que no puedo No, 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 no Poquito, ¿eh? No, no, no No puedo, no puedo ¿Está muy lleno? Estoy llenísimo No, que me explotaré No, no, no No, no No, no No, no Ni me la enseñes Ni me la enseñes A Emi es mi favorita de todos los días Mmm Me habéis dicho tres veces Que esto me ha gustado bonito Sí, sí ¿Pero qué? No, te lo vienes de aquí Te lo vienes de allí No, en general La otra Top 1 Me la comería literalmente todos los días La de Belut Sí, pero cuando yo voy a una... Estoy lleno La de mi La de mi Esa salsa picante Vamos a aprovechar ahora Para hablar un poco más De lo de Japón, ¿no? Porque ahora, de verdad Claro, de verdad ¿Cómo que cuenta, cuenta? ¿Tú no tenías que haber preparado Algunas preguntas? Me dieron una entrevista Tú me dieron... Ah, no, una entrevista Era que tú te explayases Sobre ¿Qué? ¿Cuánto presupuesto vas? ¿Te sobra? Te sobra Claro, cabrón ¿Pero cuánto pretendes gastarte? Lo mínimo Un cálculo a la alza De un año entero Era 9.000 y pico euros Está bien ¿9.000 y pico euros? ¿Un año entero? Primera furgoneta Claro Lo que más gastaría Es gasolina, comida Y los internet ¿Y eso en un año? Que seguramente será más Porque me quiere corajar Claro, has hecho cálculo a la alza, cabrón ¿Cómo? Pero mire con cálculo ¿Puedes repetir eso? No Ha dicho Una flor Una foto Claro, ¿eh? No, que pasa, que pasa Es decir, el floregensa que no No, que pasa, que pasa Sí, hombre No, brother Sí, hombre ¿Sí? Y no fantasmearía con eso No, no, no ¿Qué mal hizo Dios en darte esa puta? Esto literalmente en el principio del vídeo Blanco y negro Entrevista a Manuel Entrevista mega más antes de irse a Japón Porque sería favorita ¿A cama sexual? Entre comillas ¿Cuánto te mide? ¿Cuánto te mide? No, no, no Porque ya fue el título ¿Qué esperas de este viaje? Nunca va por culo ¿Tú qué esperas de este viaje? Nunca va a dejar ¿Qué esperas de este viaje? ¿Qué esperas de este viaje? ¿Te sois sincera? ¿Todo bien? Muy, muy bien Muy bien, muy bien Un 10 ¿Tú nos estaba limpiando un poquito? ¡Todo, coño de hombre! ¡Excelente! Vale, va a hablar ya Vale, ¿qué esperas? Pues no, a mí me da igual Sí, sí, yo quiero Oye, ¿y mi esto? ¿Te lo has chupado tú? Yo creo que me lo has chupado ¿Qué quieres? Dale un patrocito A ver, acúchame, ¿qué me quieres? ¿Qué es el pilote? No, yo iba a poner uno para cada uno Pero me ha hecho que uno para los tres Una cucharada de torrija Pruebas, ¿no, Max? ¿Hay torrija? Sí Que os den por culo a todos, tío Que no puedo No, torrija no Te vas a ver mentir, ¿eh? Si no le pegas una cucharadita por lo menos Pero es que si se la pego Voy a estar en Valencia vomitando No, no se la peguen ¿Pero cómo puede tener tan poco estomago? Es increíble, ¿eh? O sea, yo como mucho Pero esta gente Pues yo ahorro matineo No hace falta ¿Estoy viendo, sí? Claro Ahora es que el típico Con la cuenta diría Yo he comido un 32% del amor de sal Con la calculadora Calcula por todo ¿Yo? Sí Sí, sí, sí Yo soy el tío Que de verdad ¿Qué objetivos te deseja? Esa es la pregunta ¿Qué objetivos? Esa es la pregunta Sí, ¿no? ¿Qué esperas conseguir? ¿Qué expectativas tienes? A ver Yo llevo ya en Twitch Un año y pico Haciendo directo Más o menos todos los días Todos los días Que tengo un horario De levantarme medio día De ponerme a grabar vídeos De ponerme a hacer cosas Y de sentarme Que no sé 12, 15 horas al día En el ordenador Esto es una mierda O sea Esto es lo que tengo que hacer Cuando tenga más años Ahora tengo que correr Andar, hacer cosas Vivo experiencias ¿Cuántos años tienes ahora? 25 Qué viejo Tienes 24 No, pero 25 suena horrible Sí, sí, sí Está en puta madre 26 ya ni te digo Tengo una polla así ¿Tienes 26? No, no, 25 Suena de 27 de todo Bueno, la cuestión Ha llegado un punto Yo llevaba ya unos meses Esto en cierto modo Madrid me ha ayudado A darme cuenta De que estaba Con ganas de salir De esa zona de confort De mierda A la que estaba acostumbrado Eso que creo que ya Lo llegamos a hablar Con el tema de Madrid Y todo eso Y bueno Pues da la casualidad De que tengo una suerte Alucinante Por conocer a un tío Que está completamente loco Que es Luffy Mi compañero de allí Que está allá en Japón Y que consiguió una furgo Y que su idea Es dar la vuelta A todo Japón Joder Japón para mí Ha sido siempre un señor Desde que soy un chiquillo Entonces Una vez Hablando Me dijo No hay huevos Y me quedé pensando Y dije Tío A tomar por culo Si llevo toda mi vida Cambiando de contenido Y petándolo Con ese contenido nuevo Llevo toda mi vida Haciendo cosas nuevas Y acaban funcionando Porque realmente Depende de uno mismo Depende del contenido Que haga Depende de que tú te creas Que lo vas a conseguir Si te creas Si te creas Que lo vas a conseguir Y te cojas todos los días Para ello Acabarás con lo mismo Esa es la idea Que tengo Y También Yo Desde mi punto de vista Y he dicho Que Manuel Tiene muchos papeles Para convertirse En uno de los mejores De Directo Nada más Yo No sé No sé No sé Igual no Sí Madre de Dios Ooooo Vamos a escuchar como explotan O está asesino O está asesino Julio ¿Y el helado de qué era? ¿De leche merengada? Helado de queso Y de mascarpone Oh, me encanta el mascarpone Sí que hay hueco para eso Sí que hay hueco para eso ¿Vas a poder hacer ¿Puedes hacerlo si sacan? ¿Puedes hacerlo si sacan? ¿Puedes hacerlo si sacan? ¿Está bueno? Con el helado El helado es como de queso muy suave Es una locura Escuchame, yo la única pedazo que tengo A que es queso de tan bueno Son años de trabajo Sí, sí Lo es No por supuesto Realmente por supuesto Sí, no, pero este perfeccionamiento de todo es Hostia, está muy bueno esto, ¿eh? Esto es hija de restaurante, ¿sabes? En plan de restaurante mediterráneo Bueno, seguidme en Twitch Megamax Live Y vamos a ver cachondas, ¿eh? A volar, a volar Y eso que estos no tenían ya hambre ¿Por qué no sabéis caminar la torrija? Increíble, o sea Lo siento por la faltada Queda un poco por ahí del lado Es un final ahí Es brutal Y cuando vuelvas Lo mejor es que ya era un 10 antes de probar la torrija Entonces ahora probad la torrija ya que es Es un 11, ¿no? Un 10 con 1 Un 10 con 1 Un 10 al cuadrado Pues Megamax, deseamos mucho en tu aventura de Japón De la que no hemos hablado de Megamax ¿Y qué? ¿Y tú, vale? ¿Por qué? No, pero no, no ¿Te das Megamax? No ¿Qué haces gilipollas, tío? Es morir de mi vida, ¿eh? ¿Qué es roca que te llamo Megamax? ¿Eso es colegas, tío? ¿Ah, eso es roca que te llamo Megamax? ¿Tú es perros, tío? ¿Para mí? Claro. Yo te llamo Max. Claro. Y que te llamo Gorila. Esto es. Gorila. No, 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 Max. Manu, tío. Llámale para tirar Megamax Live. Pero si está picado porque descontacto todo con Manuel Megamax. Es verdad. Me da un gilipollas, tío. Que me tienes guardado en el WhatsApp como Manuel Megamax. ¿Cómo es que me tengo yo? Pero somos mejores amigos, tío. Ya, sí, sí. Yo tengo puesto mi pla. Ya. Café. ¿Y tú no me tienes guardado, tío? No, Megamax. Me da un gilipollas, tío. Tío, ¿cómo te conocí en redes? ¿De verdad? Claro, o sea, al final es la manera de... ¿Qué? ¿Qué ha dicho? ¡No! No, 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 no. Es normal, tío. Lo has escuchado, tío. Antes de llamarse bien. Antes de llamarse bien. Antes de llamarse bien. No, 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 no. No digas eso. Tienes el poder. El poder se queda dentro, tío. A ver, mi primer correo electrónico era DJ barra baja Sergio barra baja 10. Me da igual. Está guapo, ¿eh? Me da igual. No, pero no soy DJ, tío. No sé por qué le dios ahora de... Guau, soy DJ, bro. A lo mejor. Te puede pasar. Tienes 14 años, tío. Claro, claro. Era como guay. Nada, eso ha sido un placer entrevistarte. Nos ha quedado todos muy claro. ¿Qué entrevistas? ¿Felipollas? Cabrón de mierda. ¿Te ha sido un tío? Aquí la vacilando. Una pregunta. ¿Te ha gustado este sitio? Me gusta tú. Siempre que estoy cautivo estoy bien. Gracias. Sí, sí. Pero dijo, me dice, vamos a quedar a comer. Y dice, pero me da igual donde me lleves. Dice, solo quiero compartir contigo. ¿Está contigo? Es bonito, es bonito. Es bonito, tío. Me quiero comobrar tu fama, tío. Ah, qué cabrón. Es eso, eso, eso. Es únicamente eso. Como solo le siguen fuera de España, tío. Quiere ahí rapeñar mi porcentaje, eh. Hostia, a mí más de verdad. A mí me hace falta audiencia de España. O sea que... Nada, me están parasitando, me están parasitando. Pero bueno, yo parasitaré a sus seguidores mexicanos. Gracias, Max, por contarnos un 1% de por qué tenés en Japón. Qué te jodas, tío. Que teníamos atrapado al canal. No, pero he comido bien, eh. Y gracias, Vila, porque me quedas bastante mejor que Megamax. ¿Cómo? A mí también. Bueno, nos vamos. Se queda aquí él. Hasta luego, chicos. Vale, Max, desfile. Adiós. Hasta luego. Es que es un valenciago, tío. Es un valenciago.